Hacemos ya mismo contacto a propósito de los hallazgos en el Expatallón 13 con el fiscal justamente en materia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa de Humanidad, Ricardo Percivale, que ya está en contacto con nosotros. Gracias por recibirnos, por atendernos esta mañana. Buenos días. No, buenos días. No, por favor, a las órdenes. Percivale, usted estuvo recientemente aquí en el programa y en ese momento, bueno, hablaba de cinco líneas de investigación que estaban llevando adelante. Hoy, mejor dicho, en la pasada jornada, se produjo este hallazgo tan importante, estos restos humanos en el Expatallón 13. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué información maneja sobre los indicios que llevaron a esta investigación y a estos hallazgos? Bueno, lo primero es que, por suerte, este hallazgo es distinto a esas líneas de investigación que se están llevando a cabo que yo planteé hace unos días en el programa. Este es un trabajo que se está realizando desde hace algunos años, en el Batallón 13, y bueno, en esta oportunidad se encontró el cuerpo. ¿Por qué dice por suerte? Buenos días. No, por suerte porque hay más chances de ubicar más personas, que de eso se trata. Yo creo que lo dije en el programa, es que el objetivo fundamental que se ha planteado en la fiscalía es la búsqueda de cuerpos. Si tenemos más líneas de trabajo, bienvenido sea. Claro, esta era un área protegida desde el 2011, ¿verdad?, por la justicia. Sí, estaba cautelada. Por esto es código viejo. Las cinco líneas de investigación que yo hablaba la otra vez es por código nuevo y eso lo lleva solo la fiscalía. En el caso de ayer es un trabajo conjunto con el Poder Judicial. ¿Y cuál es entonces, digamos, la injerencia que tiene la fiscalía, esta nueva fiscalía especializada justamente en delitos de lesa humanidad para con esta situación? Es como se trabajaba antes con el código viejo, tanto la fiscalía como el Poder Judicial llevan a cabo la investigación. Es compartida la investigación. ¿Y hay algún avance más que nos pueda decir desde ayer que comenzó a surgir este hallazgo a estas horas? ¿Han surgido algunos nuevos elementos que pudiera compartir con nosotros? No, no. De momento se sigue trabajando, se trabajó toda la noche. Los técnicos tienen para unas horas más de trabajo, pero no les he consultado si hubo avances sustanciales. Probablemente yo me constituya en el lugar dentro de un rato y ahí analizaremos la situación. Fiscal, desde el punto de vista jurídico, obviamente, ¿qué sucede una vez que se determina la identidad de estos o de cualquier otro hallazgo? ¿Qué pasa cuando, bueno, a ese hallazgo, a esos restos se les coloca nombre y apellido? En lo sustancial no cambia mucho porque nosotros eventualmente teníamos una causa por desaparición forzada. Ahora tendríamos la certeza de que estamos frente a un homicidio muy especialmente agravado. Lo sustancial y lo importante de esto es dar una respuesta desde el Estado hacia las víctimas, unas víctimas que esperan desde hace muchos años una respuesta del Estado. Esta, en parte, es una especie de sanación sobre esos temas tan delicados. ¿Qué nos puede decir sobre este ex batallón 13, Percival? Según lo que han contado familiares, allí justamente funcionaba el centro de detenciones conocido como 300 Carlos. ¿Creen que podrían haber allí 13 personas enterradas de manera clandestina? ¿Qué nos puede decir sobre la información que de por sí ustedes tienen sobre ese lugar físico en particular? Bueno, en realidad el 300 Carlos queda en un predio contiguo que es el servicio material de armamentos del ejército. Están en el mismo lugar físico pero están separados. Una cosa es el Batallón 13 que es donde se está haciendo la intervención, otra cosa es el 300 Carlos que, como dije antes, quedaba en el predio contiguo. Evidentemente, esta zona se eligió como un objetivo importante porque cabía la posibilidad de que aquellas personas que desaparecieron en el 300 Carlos fueran enterradas en ese lugar. Por eso el trabajo de largo tiempo que se está realizando en el lugar. ¿Se sabe si este enterramiento es el original o es el producto de la operación zanahoria? Es decir, sacar los restos, desparcirlos o tratar de hacerlos desaparecer utilizando cal, por ejemplo. Bueno, el tema de la operación zanahoria es un tema complicado, no se tiene certeza absoluta de la existencia de esa operación, lo que puedo sí decir que este es un enterramiento primario, quiere decir que es la primera vez que se enterró el cuerpo. Perfecto. Sobre el tema que le preguntaba anteriormente, la posibilidad de que hayan más enterramientos allí, por lo tanto más hallazgos, ¿es una probabilidad que manejan fuertemente, por lo pronto ustedes, que tienen más elementos para poder, en todo caso, afirmarlo o no? A ver, seguro, en esto no tenemos nada. Sí, como dije antes, este lugar es un objetivo importante por la cercanía con el 300 Carlos y porque ha existido un patrón común. Por ejemplo, en el caso de Fernando Miranda, que desapareció en el 300 Carlos y fue encontrado en ese lugar. Bueno, aquí si confirmamos que la víctima que se encontró ayer estaba antes recluida en el 300 Carlos, bueno, seguiría dándonos la pauta de que es importante que el trabajo se termine en el lugar. Insisto con el tema de las repercusiones judiciales, cuando se descubre la identidad, ¿no se le puede asociar a esa persona ya con nombre y apellido con algún represor en ese lugar, insisto, yendo hacia atrás para saber quién tuvo contacto con estas personas, quiénes lo vieron por última vez? ¿Se pueden realizar muchos vínculos, supongo yo? Lo que pasa es que, yo le repito, esos vínculos ya se hacen con la persona desaparecida, no cambian demasiado. Ahora lo que tenemos es el cuerpo, o sea, que se confirma primero que el desaparecido fue hecho desaparecer, pero desde el punto de vista jurídico de la investigación no hay mayores diferencias. La tecnología del georadar, que también, bueno, usted hablaba aquí, ¿no?, de cómo funcionaba, fue un elemento, una tecnología importante para esto que acaba de suceder en estas últimas horas. ¿Con qué elementos se contó, digamos, para poder llegar a este resultado? No, aquí el georadar no fue utilizado, acá es intervención pura y dura. La propia excavadora. Esto es excavación directa y la intención es hacerlo en todo el predio, está próximo a su finalización, digamos que faltaría, por decir, aproximadamente un 20% del predio. De todos modos, desde el punto de vista científico, me imagino que habrán excavado en determinados lugares donde posiblemente hubiera sido fácil enterrar un cuerpo. No, la idea en el lugar es hacer toda la intervención, en todo lugar, porque no hay una lógica en esto. Para decirlo en concreto, esto estaba absolutamente pegado al arroyo. Cuando digo pegado, estoy hablando específicamente porque estamos hablando de unos 50 centímetros. Y el cuerpo de Miranda, por ejemplo, se encontró en una zona muy cercana, pero ya más en medio del monte. Digamos que para finalizar, Percival, y para un poco entender todos los elementos que hoy venimos conversando desde temprano con respecto justamente al hallazgo en el ex batallón 13, usted dice que una vez identificado por lo pronto estos restos puntualmente, de los que estamos hablando ahora en estas horas, haciendo conexión con lo que fue en 2005, el hallazgo de los restos de Fernando Miranda, allí ya se podría empezar a establecer toda una conexión importante para seguir avanzando y también, bueno, con otras hipótesis quizás sobre la mesa a propósito de la investigación. Sí, esto si se mantiene la misma lógica, confirma así que el objetivo elegido para la intervención fue importante y relevante. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Percival por este contacto telefónico. No, por favor, a las órdenes. Bueno, fiscal, entonces a cargo justamente de la nueva Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.